Isomiku es un distrito ubicado en la parte suroeste de Yokohama, en el área metropolitana más grande de Japón, cercano a Tokio. Aunque no está en el centro de la ciudad, es un área bien conectada. A nivel de transporte, cuenta con varias líneas de tren, como la línea municipal de metro de Yokohama y la línea ferroviaria Sotetsu, que permiten fácil acceso a otras áreas. Además, el distrito tiene varias rutas de autobuses que facilitan la movilidad interna y conectan con estaciones principales de tren. Los aeropuertos de Narita y Haneda están a poca distancia mediante trenes express, por lo que es un punto conveniente para los viajeros. Isomiku tiene una rica historia, ya que ha sido habitado desde tiempos antiguos, como lo demuestran los sitios arqueológicos encontrados en la zona. Uno de los monumentos más representativos es el Templo Sakai Gijinja, que data de varios siglos y es un lugar tradicional de oración y festividades. También destaca el sitio arqueológico de Okurayama, donde se hallaron restos de viviendas de la era Yomon, lo que da una idea de la vida en tiempos prehistóricos. A lo largo del tiempo, Isomiku ha preservado algunos elementos de la era Edo, aunque es conocido por su mezcla de lo antiguo y lo moderno. Isomiku es famoso por sus extensos espacios verdes, ideales para relajarse y disfrutar de la naturaleza, como el Parque Isumi no Mori, lleno de vegetación y senderos. El río Isumi atraviesa el distrito, creando paisajes tranquilos que invitan a pasear o realizar actividades al aire libre, como ciclismo o caminatas. El Jardín Botánico de Yokohama, ubicado en las cercanías, ofrece una gran diversidad de flora local y exótica, siendo un sitio muy apreciado por los amantes de la naturaleza. Estos espacios no solo son puntos recreativos, sino también áreas de preservación ambiental, donde se protege la biodiversidad local. Aunque Isomiku tiene raíces históricas, también ofrece atractivos modernos, como centros comerciales y zonas de entretenimiento, como el Isumi Teres. En cuanto a arquitectura, el distrito ha adoptado un diseño urbano moderno con construcciones innovadoras, reflejando la evolución constante de Yokohama. El complejo cultural de Isumi es otro punto destacado, donde se realizan exposiciones de arte contemporáneo y eventos culturales para todos los públicos. La vida nocturna es tranquila, pero aún puedes encontrar bares y restaurantes modernos que atraen a una clientela diversa, tanto local como extranjera. Como muchos lugares antiguos de Japón, Isumiku tiene sus leyendas urbanas. Una de las más conocidas habla de un antiguo santuario oculto en el bosque que supuestamente concede deseos. También se dice que algunas áreas del distrito están habitadas por zorros espirituales, o kitsune, criaturas mitológicas que, según la tradición, pueden traer suerte o travesuras. Otra curiosidad es que el distrito tiene una red subterránea de canales de agua que datan de la era Edo, lo que añade un aire de misterio a su paisaje urbano. Muchos habitantes comentan sobre la tranquilidad del distrito, diciendo que las energías de los templos y la naturaleza crean un ambiente sereno y equilibrado. La gastronomía de Isumiku tiene una fuerte influencia local, basada en productos frescos y platos tradicionales japoneses, como el ramen y el tempura. Los restaurantes familiares son muy comunes, ofreciendo menús que incluyen sushi, udon y platos de temporada elaborados con ingredientes de la región. Entre los platillos más representativos está el kakiage, una versión de tempura de vegetales y mariscos, muy popular entre los locales. Los mercados de alimentos frescos son otra atracción, donde puedes encontrar productos locales de calidad, como verduras frescas y pescado recién capturado. Isumiku celebra varios festivales tradicionales, como el Festival de Verano Isumi Tanabata Matsuri, donde las calles se llenan de decoraciones y desfiles coloridos. El Setsugon es otro evento importante, donde los residentes lanzan frijoles para ahuyentar a los demonios y atraer la buena suerte. También se realizan eventos culturales como espectáculos de teatro kabuki y demostraciones de artes marciales en centros comunitarios y parques. Durante la primavera, el Festival de los Cerezos en Flor es un gran atractivo, con los parques llenos de sakura que brindan vistas impresionantes. Para los amantes de las compras, Isumiku ofrece una variedad de tiendas locales, desde artesanías tradicionales hasta artículos de moda contemporánea. El Centro Comercial Sotetsu Life es un punto destacado, con tiendas que ofrecen desde ropa y accesorios hasta artículos electrónicos. Siete entre los souvenirs populares encuentran productos artesanales como abanicos pintados a mano y cerámica local, perfectos como recuerdos. No olvides probar los dulces japoneses tradicionales en las confiterías locales, donde venden manjú y dorayaki, ideales para llevar como regalos. Aunque Isumiku no es un centro principal de la cultura otaku, todavía puedes encontrar tiendas de manga y productos de anime en pequeñas galerías y centros comerciales. Algunos cafés temáticos han comenzado a surgir, donde los fanáticos pueden disfrutar de un ambiente dedicado a sus series y personajes favoritos. El distrito cuenta con bibliotecas bien surtidas donde los jóvenes pueden acceder a colecciones de manga y novelas gráficas populares. Las convenciones locales de anime, aunque más pequeñas que las de Tokio, atraen a los fanáticos de la región para intercambiar productos y disfrutar de proyecciones exclusivas. Isumiku es un destino amigable para los turistas, pero es recomendable llevar efectivo, ya que no todos los comercios aceptan tarjetas de crédito. Si visitas durante el verano, asegúrate de llevar ropa ligera y protector solar, ya que la temperatura puede ser bastante alta. Al planificar tu viaje, intenta visitar durante la temporada de festivales, para experimentar la cultura local en su máxima expresión. No dudes en preguntar a los locales por recomendaciones, ya que los habitantes son amables y estarán dispuestos a guiarte hacia los mejores rincones del distrito.